Libre, libre, libre me hizo el Señor para alabarle, libre, libre me hizo el Señor para alabarle, libre, libre me hizo el Señor para alabarle, libre me hizo el Señor. Amén. Tome asiento, siéntese, glora al Señor. Aleluya, y a su nombre, a su nombre, glora al Señor. Aleluya, vamos a las ofrendas ahora, vamos a las ofrendas para la casa del Señor, amén. Aleluya. ¿Quién quisiera ofrendar con una ofrenda de 50 soles o ha hecho un voto de crecimiento de traído? Pase por acá, yo voy a orar por su nombre. Glora al Señor. Aleluya. Casi, casi llena, hasta el fondo, hasta el fondo. Dios le bendiga para el Señor. 100 soles, trae hermano. Aplauso para el Señor Jesús. Dios le bendiga, Dios le bendiga. 60 soles hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una niña también trae dos votos de crecimiento. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Glora al Señor. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Aleluya. Aleluya. Un ratito. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Glora al Señor. 200 soles. Aplauso para el Señor Jesús. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Correcto. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Glora al Señor. Aleluya. ¿Quién más quiere ofender con 50 soles? Pasa por acá. Véngase para acá. Aleluya. glórense Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga glórense Señor aleluya ahora estoy viendo caras desconocidas Dios le bendiga algunos si conocidos porque siempre vienen pero estoy viendo caras desconocidas y son miembros ya después es la hora de los milanos Dios le bendiga Dios le bendiga glórense Señor Dios le bendiga 300 soles aplausos para el Señor Jesús 300 soles aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga 250 aplausos para el Señor Jesús aleluya y quien quiere ofendar con 20 soles pasa por acá con 20 soles aleluya he hecho un voto de 20 soles pase hermano y hermana vengase más a casito glórense Señor Dios le bendiga Dios le bendiga 20 soles 80 de vuelta 80 de vuelta y ahorita ahorita le da Dios le bendiga 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 glórense Señor glórense Señor Dios le bendiga Dios le bendiga glórense Señor 80 de vuelta Dios le bendiga 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 glórense Señor Dios le bendiga Dios le bendiga correcto Dios le bendiga 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 glórense Señor ya ya correcto ya Dios le bendiga 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 gloria al Señor aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga 20 20 30 devueltos aleluya gloria al Señor Dios le bendiga 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 aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga, correcto. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. 20, 3, 80 de vuelta. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Veo ese conocido, ese chiquito. ¡Aleluya! 80 de vuelta. Se va agarrándose la cabeza, parece que se arrepintió. Dios le bendiga, aleluya. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¡Gloria al Señor! Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ya, ya se amistaron. Su familia ha estado separada, peleada, ya se amistaron. Dice, porque oró con un voto y Dios los unió. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Mil soles, aplausos para el Señor Jesús. Su hija manda mil soles. ¡Aleluya! Que siga enviando, que siga enviando. Acá no nos oponemos. Lo que sí tenemos que trabajar. ¡Aleluya! Ahí sí está feo ya. Tenemos que trabajar en los negocios de papá. En los negocios, mi padre, me es necesario estar, dice el Señor Jesús. ¡Aleluya! Son los negocios del Señor, Dios le bendiga. Y hay que hacer bien los negocios del Señor. ¡Aleluya! 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 Dios le bendiga por favor Aleluya Dios le bendiga 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 después Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, bendice Señor, bendice mi Dios, el nombre de sus razas Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, gloria al Señor, Dios le bendiga, 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 10, 100, Dios le bendiga Dios le bendiga, aleluya 90 de vuelto 90 de vuelto, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga gloria al Señor ahí nomás, ya no pase ya ahí nomás, Dios le bendiga ay, ay, ay todo cansa en este mundo gloria al Señor aleluya y el que vino ya se fue ya Dios le bendiga Dios le bendiga, gloria al Señor aleluya, Dios le bendiga Dios le bendiga acá estoy todavía, acá estoy Dios le bendiga listo vamos a orar vamos a orar por esta ofrenda gloria al Señor aleluya oremos, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya gracias Señor por las ofrendas, los votos de agradecimiento bendícelos, santifícalos en el nombre de Señor Jesús gloria a Dios, gloria a Dios derrama tu bendición en estos nombres Señor, bendice estos nombres estos votos de agradecimiento bendice su trabajo, su negocio su chacra prospera Señor no olvides estas bendiciones que están aquí Señor en el nombre de Jesús y reaprende el Espíritu el Salvador Espíritu el Espíritu el Espíritu el robo sal demonio sal demonio sal del nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios tome asiento gloria al Señor por ahí pasan los hermanos con los alzolitos y en alguna cosa échelo ahí y cantemos que anda con alegría y en el cielo brillará 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 y Dios recompensará y el Señor multiplicará oh Señor bendice oh Señor bendice las ofrendas bendice que ofrendan corazón a ellos y bendiciendo su mano cada día oh Señor que anda con alegría en el cielo brillará en el cielo brillará en el cielo brillará que anda con alegría en el cielo brillará y Dios recompensará y el Señor multiplicará bendice bendice la sufrirá y bendice la sufrirá la bendura bendice En el cielo brillará, en el cielo brillará. 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 En el cielo brillará. En el cielo brillará, en el cielo brillará. En el cielo brillará. En el cielo brillará, en el cielo brillará. En el cielo brillará, en el cielo brillará. En el cielo brillará. En el cielo brillará. En el cielo brillará. En el cielo brillará, en el cielo brillará. En el cielo brillará, en el cielo brillará. En el cielo brillará. En el cielo brillará. En el cielo brillará, en el cielo brillará. 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 aleluya, vamos ahora comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya bendice los votos Señor, santificalo Dios mío en el nombre de Señor Jesús, gloria, gloria a Dios, aleluya, aleluya úngese otros votos, derrama tu bendición Señor derrama tu bendición Señor, escucha la oración con los votos conced las peticiones de nuestro corazón, mi Dios, en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya reprendo demonios, reprendo espíritu de brujería de Chile reprendo espíritu de Dios, sal demonios, sal demonios sal, el devoto te derrota, santificalo Dios, gloria a Dios, aleluya ahora si vamos a los que se van a bautizar los que se van a bautizar pasen adelante, gloria al Señor pasen, pasen los hermanos que se van a bautizar bautismo el once, el once se va acercando al día del bautizo, gloria al Señor aleluya aleluya el otro lunes y el otro lunes y se acaba el lunes y comienza el bautizo por acá, por acá por ahí aleluya pasen, pasen, se van a bautizar pasen alguno viene primera vez a la doctrina aquí, no, levante la mano no, no, ya están viniendo ya ya están viniendo, gloria al Señor aleluya yo cuando me bautizé, se bautizaron tres nada más o nos bautizamos tres según Río no había mucha cosecha no había mucha cosecha aleluya aleluya quien vive esa iglesia pues tenía señales pero el diablo luchaba como ustedes se imaginan aleluya quien vive lo único que faltaba que se le presente nada más pero luchaba y luchaba y el Señor me lo mostraba por visiones o por sueños aleluya gloria al Señor aleluya estoy matando estas moscas porque en el momento de la oración las moscas comienzan a molestar por ahí gloria al Señor por acá se pega a ver si yo estoy hablando y están aquí me dan vuelta aleluya vamos ahora ya se van a bautizar ¿no? y quién está la primera vez aquí que no ha venido anteriormente al culto de doctrina levante la mano usted no tiene ficha ¿no? usted también los que no tienen ficha levante la mano vaya una ficha una ficha para que le la llene y con esa le hace su carnet en el río usted va a recibir su carnet cuando sale del bautismo ¿ya? ahí va a tener su carnet aleluya a ver pase por favor la hermana levante la mano para que le dé su ficha allá los hermanos no tiene ficha levante la mano todos tienen ¿no? ya ya el que no tiene levante la mano que ya le dieron ya no levante al que no tiene ya además por ahí tiene ficha ¿no? ya la va a ir traendo ya ya para irla llenando los que están ya su vida arreglada casados o solteras o solteros o viudos o viudas usted está por casarse todavía espere cuando se case usted ya trae completo ya aleluya ¿quién vive? por aquí hay una que se va a bautizar que es esposa de un miembro ¿está por acá o no? está bueno ¿usted? tiene partida dice su esposo ya ¿quién trajo usted o su esposo? ¿quién trajo la partida? ah sí pues él es miembro siempre me pidió una partida de traído pero dice que no dice esa es la partida aleluya que vive esa partida dice una persona que ya hay miudón que ya no está acá está con el Señor aleluya y ahora usted se ha casado con él ya voy a buscarle la partida porque le dice que ha traído y quiere esa partida para que usted se bautice y así está la partida y entonces no necesita sacarla y dice no simplemente usted la partida aquí le pone la partida está con mi esposo tal y tal porque él es miembro ya una sola partida de matrimonio cuando son una pareja de esposo ya una sola partida para que no traiga tantas partidas sino una sola ya en el río para el río van a llevar dos una puesta de ropa una puesta de ropa así como está y otra para que se cambie cuando sale el río se mandó a seguir el mandil usted ya donde es si de borrope primera vez que la veo primera vez me voy a bautizar y me están pidiendo una partida de mi esposo que falleció una partida de función que falleció yo soy viuda pero soy casada usted enviudó y se volvió a casar no yo estoy yo me quedaba me casé con mi esposo y ahí me he quedado yo viuda hasta ahorita y me quiero bautizar presente partida de viudés que tiene como partida de viudés tiene no 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 lo he hecho lo puedo sacar o que ya donde lo saco ese partido de la renie la renie ah ya ya pastor como le habla usted le habla ah ya ya una gestión ya ya pastor por eso listo alguna pregunta más yo vengo de cayanca yo he sido bautizada en cayanca en la iglesia yo he sido bautizada en la iglesia piedra viva y ella es de cayanca y mi esposo ya no quiso que me congregar allá y me quedé y yo ahora me congreso no todavía yo me voy a bautizar acá porque porque allá no macho no ya no mi esposo no quiso que fuera en cayanca si en la iglesia de la piedra viva de que le dije el pastor la piedra viva sabe quien es esa piedra viva el que preica ha sido expulsado de acá o sea que usted ha estado como el diablo mi esposo no quiso ya que fuera ya no quiso que fuera que es esa piedra viva no se ahorita se está muriendo ya ya está muriendo para que usted no se muera sin bautizarse acá ya olvídese de la piedra viva eche los pies el polvo y conviértase acá y siga la doctrina de acá ya esa es la piedradía se llama Pascual Locone bien Locone quiso dividir la iglesia aleluya y le fue mal y se fue a parar por ahí y como todavía Dios estaba con él y creo que aconteció un milagro y formaron una iglesia y después como vivía pues una vida mundana ya se salió de la iglesia y salió de la iglesia y ahora ya no hay no si está pero ya si ahí está va con pérdida y pocos días no hay como antes ya había pasado no hay fruto no hay fruto pues lo mi esposo no olvídese de esa iglesia y repréndalos ya y a donde saliste tú dígale de la piedra mía y de su esposo ¿no? si mi esposo no quiso que le va a caer de arriba si no se arrepiente ya ellos se han ido ya porque ellos él mismo confesó que quería dividir la iglesia y dijo ya no entrego mi carnet yo y mi esposa y tales hermanas hay una familia custodio con eso se aliaron para dividir la iglesia y usted está con un divisor de iglesia así de sencillo ya ya entonces todo nuevo acá ya piedra viva aleluya piedra viva te va a caer en la cabeza si no te arrepientes gloria de jesús vamos a orar vamos a levantar su mano para dios en el bautizo alguno no sabe ya se va a parar así firme como un soldado los pies parejitos el pastor va a estar a su costado usted está mirando al río así el pastor va a estar acá no se ponga frente al pastor sino como lo bautiza tiene que ponerse a un costado entonces el pastor usted se hace así la mano verán así oye pero no bajó la mano ah tres, cuatro no vas a ver allá y así estira los dedos no los ponga así sino así se tapa la nariz cierra la boca y el que te bautiza te va a agarrar de acá y de acá te bautizo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y al agua pata ya una vez que está enterrado en el agua para arriba y sale una nueva criatura conforme a la imagen del que lo creó se llama Jesucristo ven oración es la semejanza de su muerte del Padre ese viejo hombre arrepentido se va en el río hasta el mar y Dios no se acuerda más de sus pecados de allí para adelante ahí se tenga cuidado usted peca de allí para adelante ese pecado va a salir allá ya pues la vida dice que vamos a padecer del tribunal de Cristo para recibir lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo de Cristo sea bueno o sea malo mientras estábamos en el cuerpo de Cristo lo otro ya no se acuerda más de los pecados que tenía Dios le perdonó y no se acuerda más y en el bautizo los pecados se te van hasta el mar que vive pero de ahí para adelante ya no se te va al mar aleluya te peca el Señor perdóname ya te perdona pero ese pecado va a salir arriba y va a sufrir consecuencias te da bastante cuidado quien vive pues la vida dice que algunos se van a salvar como por fuego Pablo dice de ese fornicario para que Satanás destruya su carne y que su espíritu sea salvo así como por fuego está cometido fornicación y eso te trae candela ya algunos se van a salvar con fuego dice la Biblia y yo no quiero que usted se salve con fuego Dios quiere que se salve normal que a mí me aleluya entonces hay que tener no diga el pastor no me ve o Dios no me ve no Dios te está mirando todo todo todos tus pensamientos tus palabras todo hasta los cabellos no tiene contados se le cae un cabello un cabello a alguien Dios lo tiene en cuenta sea de la iglesia no sea de la iglesia porque Dios conoce todo que me ve usted puede cortarse el cabello no puede pero Dios si lo tiene contado y a todos ya los que estamos aquí los que están también en el mundo se le cae un cabello la Biblia dice que Dios lo tiene en cuenta a nadie se le cae un cabello si Dios no lo tiene en cuenta dice la Biblia lea Mateo capítulo y dice ahí estoy hablando que me ve entonces tenga cuidado de aquí para adelante no que el hermano también es hermano la hermana también es así usted no emite lo malo ya usted emite lo bueno sea luz no tinieblas el que hace lo malo entra en tinieblas el que hace lo bueno está en la luz que me ven vamos a orar levanta su mano para desear tus ojos ya tenemos unos cien más o menos unos cien ahí oremos que dice este siervo Dios le bendiga yo era miembra y yo era miembra antes de mi disciplino y después me buena gente no y de yo 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 soy viuda y después llegué a comprometerme yo le dije a usted y estaba comprometida pero he terminado mi relación y y por eso le digo si voy a poder bautizarme si hubiera venido bautizada de otra iglesia y se le bautiza acá porque para que sea miembra de esta iglesia tiene que bautizarse acá pero no hay dos bautizos sino uno solo que es lo que tiene que hacer haga lo que el reglamento dice congreguese dos meses y pase la doctrina y si no cae por tierra entra después de dos meses como miembra ya ya correcto porque fue disciplinada porque caí en una mentira y no un hermano me engañó que era siquiera soltero después era casado ah te dejaste engañar si aleluya se fue engañar y era del mundo de acá y aún estaba el traer melóñita como se llama ah no no me acuerdo ni su nombre tú no has hablado de eso y eso está acá está mal pues no vas a pasar cena hasta que me traigas aquella persona que ha sido miembro y te ha mentido porque tienes que ver lo conocido o no si lo conoces adonde vive de borrope usted también es de borrope la mayegui te dejaste engañar por el de borrope como se llama el de borrope el de borrope su vida santi esteban su club pero su nombre no te acuerdas vas a traer el nombre lora el señor quien vive ah rubén rubén si santi esteban su club si otro día adota rubén santi esteban su club hay que ponerle freno por ahí que vive después de dos meses toma sienta aquí solamente se va a bautizar por primera vez un solo bautizo ahí ya correcto vamos a orar levante su mano para Dios si a tus ojos comienza a decir gloria 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 aleluya 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 gloria 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 raza seño raza te damos en el nombre jesús le pido señor misericordia oro por todos los candidatos al bautizo señor el bautizo el 11 de febrero señor conceden señor la petición de nuestro corazón el río señor baje baje caudal baje el caudal para que sea un bautizo glorioso señor un bautizo de las aguas señor como dice tu palabra sepultado en las aguas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Aleluya Gloria a Dios Libéralos Señor del pecado del mundo Libértelos Señor Gloria a Dios Aleluya Hay poder en el nombre de Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Espíritu maligno Salga Espíritu del mundo Espíritu de Aleluya Las tineadas Salga Cae por ti Salga Prepara Señor Prepáranos Que se van a bautizar Prepáranos Señor Dios de Abraham De Isaac Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios 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 Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Libera Señor Libera Señor Libera 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 Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Van saliendo Van saliendo Van saliendo salga ahora, salga ahora quema Jesús, quema Jesús quema Jesús, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya hay poder en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo van saliendo los demonios, van saliendo los espíritus del mundo, salga, que hay por tierra sale Dios, esa mujer, salga ahora salga ahora, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya Libera, libera, libera Señor Libera Señor, libera Señor Libera Señor, libera Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Le pido Señor, liberación total Señor Quema Jesús, quema Jesús Quema Jesús, quema Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Que hay por ti, salga, salga Que hay por ti, salga ahora, salga ahora Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya 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 gloria a dios 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 gracias padre gracias hijo gracias santo gracias señor aleluya aleluya gloria gloria a dios 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 aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 van saliendo los depósitos, van saliendo, van saliendo los depósitos, salga ahora, salga ahora, quema, quema Jesús, quema Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria de MILLAR aleluya gloria gloria aleluya sal de bolio espíritu inmundo salga gloria a dios libera gloria a dios gloria a dios aleluya van saliendo salgan Salga, salga Quema Jesús, quema Jesús Salga demonio, salga Salga en el nombre de Jesús Amén, llame Todo día en amén, Señor Jesús Gloria a Dios Alguibara se han caído por tierra Vamos ahora Que se levanten, todo día en quema, Señor Jesús Espíritu inmundo Suelta esas vidas, sal demonio Suelta las palabras que se bauticen En el nombre de Jesús Amén, llame, abran sus ojos Levántese, glora al Señor Aleluya Glora al Señor Glora al Señor Usted que se va a bautizar El día del bautizo Si cae por tierra no se bautiza Antes usted ya tiene que estar libertado Y libertada, ya Porque ahí se bautiza Sin demonio Si lo bautizo con demonio ¿De qué vale? De nada Hay que estar sin demonio Sin las horas del mundo ¿Ya? Oración Pero todavía tiene este lunes y el otro Y siga usted viniendo Congregue, se lea la Biblia Y ore Y en la oración por la radio Reprenda al diablo Espíritu inmundo Salga, luche Usted pelea la buena batalla Nosotros somos soldados celestiales Y el soldado pelea Es para que guerre Si el soldado no guerre ¿Quién va a guerrear entonces? Ah El diablo Él pelea su batalla Con él peleamos nosotros Con él peleamos Por eso Jesús dice Y aquí les doy potestad Y hoy al serpiente Y escorpiones Y toda fuerza El enemigo Y nada los va a dañar Nosotros tenemos la potestad A la autoridad ¿Quién vive? A que estemos viejitos Por ahí dice Agárrenlo a ese viejito Que se va a caer Viejito Pelea con el diablo Y lo hace gritar El viejito ¿Quién vive? Aleluya Es lo que hago yo pues ¿O no grita el diablo? La ahorita no Porque no hay Casi un demonio Yo ahorita voy a escuchar por ahí De repente Algunos vienen enfermos Embrujados El diablo sale gritando Peleamos contra el diablo Y el diablo sale gritando ¿Y somos nosotros? Pues somos soldados celestiales Usted no vea los enemigos Que están aquí Los demonios Están acá Pero también está Dios acá Ahí está el problema Y mayor es el que está con nosotros El diablo El diablo que hizo los cielos Y la tierra Que el que está en el mundo El que está en el mundo Es el demonio El mundo entero Está bajo el maligno ¿Quién vive? El diablo Entonces El que quiere libertarse De los demonios Viene acá Que el diablo sale gritando Sale gritando Porque estamos peleando Peleando la buena batalla ¿Para qué es el ejército? Para que peleen con un enemigo ¿Sí o no? Y nuestra lucha No es contra carne y sangre Sino contra principados Potestades huestes espirituales Malá En las regiones celestiales Y para eso hay que estar con Dios Porque con el fuerte Con el que todo lo puede Con el Dios todopoderoso ¿Ven? Con el Dios todo Acuérdense eso Que Dios es todo Poderoso Pablo dice Si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Aunque venga un ejército Viene un ejército armado Con sus tanques Sus bombas Y Dios Envía a sus ángeles Y los deja ciegos ¿Y qué hace un ejército ciego? Que viva Cristo Jesús Aleluya Tome asiento Tome asiento De aquí hasta mañana Hasta Dígame No se preocupe Oye al Señor Hago un voto Para Dios todo es posible Ya Lea la Biblia En 1 Corintios Capítulo 7 Versículo 10 Adelante Ya Haga lo que la Biblia dice 1 Corintios Capítulo 7 Versículo 10 Adelante Gloria al Señor Vamos a A orar ¿A quién lo dejamos? Para que A que a mí Ven Vamos a dejarlo Al García García Ven Se va a quedar Con vosotros Amén Yo comienzo La oración Levanten todo de pie Los que están Vamos a hacer Oración por liberación La promesa Está en Jeremías 33 6 He aquí Los tres Sanidad y medicina Y los curaré Y los curaré Y le liberaré La abundancia De paz y verdad Aquí el hombre de Dios Se va a quedar Orando Reprendiendo al diablo Peleando contra Los demonios Y Dios Lo va a ayudar Para que los demonios Salgan Amén Levanten los manos Para Dios Comienza Gloria 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 A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Aleluya 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 Gracias Te damos Señor Por esta multitud Que has traído Las llevas Con bien Señor Después de las oraciones Por sanidad Bendice Me salir Me entrar Oro por los que está Enfermos Por los que están Con espíritus malos Libértalos Señor Sánalo Por amor A tu nombre Gloria a Dios Gloria A Dios Aleluya Aleluya Gloria Dios Gloria Dios Gloria Dios Aleluya 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 Gloria Dios Gloria Dios Gloria Dios Todos orando todos orando Gloria Dios Gloria Dios Gloria Dios Gracias.